Durante tres semanas, la policía busca a los narcos satánicos en una búsqueda que no da resultado. Hasta que dos soplos les indican que Constanza y sus seguidores podrían estar en un apartamento de la ciudad de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. Por un lado, la policía recibió la llamada de una mujer que aseguraba que los narcos satánicos la estaban obligando a ayudarlos. Y por otro, recibieron el soplo de un hombre que aseguraba haber visto a Sara Aldrete comprando comida en una tiendecita de la localidad. El 6 de mayo, tirando de estos hilos, la policía consiguió llegar hasta el apartamento, en el que sospechaban que podían estar los criminales. La confirmación llegó poco después, cuando Sara Aldrete dejó caer una nota por la ventana. Por favor, llamen a la policía judicial y díganles que en este edificio están los que buscan. Díganles que tienen a una mujer como rehén. Se los ruego, porque lo que más quiero es hablar, o matarán a la chica. Los agentes supieron que estaban en el lugar correcto y se desató el infierno. Adolfo Constanzo y sus seguidores inmediatamente iniciaron un incesante tiroteo contra la policía mientras tiraban sacos y sacos de billetes de dólares por la ventana para traer a los ciudadanos hasta el edificio y poder utilizarlos como escudo humano. Así lo cuenta el principal investigador del caso, Federico Ponce Rojas, al programa mexicano Todo Personal. Cuando yo llego, Constanzo estaba ahí aventando dólares quemados y gritando una serie de cosas y nadie se va a quedar con mi fortuna, perros desgraciados, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente el tiroteo acaba. Constanzo ha decidido que es el momento de parar. Sabe que la policía le tiene acercado y tiene algo claro. Prefiere la muerte que la cárcel. Así que él mismo y uno de sus seguidores, Martín Quintana, se meten en un armario y le piden a Álvaro de León que les dispare varias veces para acabar con su vida. Así, acribillados por su propia gente, mueren el padrino y Martín Quintana. Por su parte, Sara Aldrete, Omar Horea y el Dubi son detenidos por la policía. Sin embargo, todos los detenidos, en un momento u otro, negaron estar involucrados en la secta de forma voluntaria. Aseguraron que, si habían cometido algún crimen, había sido porque Adolfo Constanza les había obligado. Decían que el padrino les manipulaba y les obligaba a beber brebajes que les dejaban sin voluntad antes de los sacrificios humanos. Y que si habían confesado algunos de estos crímenes ante la policía mexicana, era porque habían sufrido presiones, agresiones e incluso tortura policial. Sara Aldrete ha sido, sin duda, la que más ha mantenido esta versión a lo largo de los años. Que sus confesiones fueron forzadas y, por lo tanto, falsas. A pesar de que estábamos aquí, eran constantes presiones y era constantemente que nos acaban y nos llevaban otra vez a cuestionar y nos volvían a pegar. Aldrete ha mantenido su inocencia desde que fue detenida. La madrina siempre ha dicho que no estuvo implicada ni en los secuestros, ni en los asesinatos, ni en el tráfico de drogas. Ha asegurado que solo entabló una amistad con Constanzo porque estudiaba antropología y porque sentía cierta curiosidad por la santería. Yo sé que yo no hice nada de eso. Yo sé que yo no participé en nada de lo que se dice que hubo en Matamoros y que se hicieron esas misas negras, esos sacrificios. Yo no lo hice, ¿no? Entonces, pues quien lo quiera creer, que lo crea, ¿no? Mientras yo sepa que Dios sabe y que yo sé, o sea, que yo sé que Dios está conmigo y que yo estoy con él y que pues nada ha pasado ni ha sucedido. Pues al respecto de todo eso, pues estoy bien, ¿no? Estoy tranquila. Los investigadores, sin embargo, nunca se han creído esta versión. Creyeron que ella no solo era consciente de todo lo que pasaba, sino que era cómplice y parte fundamental de los sacrificios humanos. Federico Ponce Rojas. Sara estaba en el mismo inmueble y además ni estaba encerrada, ni estaba amarrada, ni estaba absolutamente nada. En su libro Me dicen la narcosatánica y en diversas entrevistas, Sara ha llegado a deslizar una especie de teoría de la conspiración. Ella asegura que Adolfo Constanzo estaba relacionado con la policía mexicana, que de alguna forma estaba infiltrado en grupos narcotraficantes para que los agentes llegaran hasta Los Capos. Y si ella y los seguidores de Constanzo están en la cárcel, es solo porque la policía mexicana tiene algo que ocultar. Sara Aldrete cree que los agentes mexicanos, implicados en una trama corrupta, les utilizaron como chivo expiatorio para proteger a los verdaderos autores de la amenaza. Poderosos cárteles de la droga que mantienen a la policía en nómina. Yo siento que es más que nada eso, que tuvieron que, o sea, les da miedo soltarme del todo, porque no saben cómo va a reaccionar la gente, o si la gente cree que de verdad yo soy lo que ellos dijeron, o simplemente un ser humano, o sea, que por accidente o por cosas del destino de la vida, pues se involucró en todo esto, me involucraron más que nada. Sea como sea, Sara Aldrete fue condenada a 647 años de prisión, inhumación, exhumación y profanación de cadáveres y por el homicidio de 13 personas. Por su parte, Omar Orea y Álvaro de León fueron condenados por secuestros, homicidios, blanqueo de dinero y tráfico de droga. Aunque tanto Elio Hernández como Omar Orea murieron en prisión. Sara Aldrete siempre ha tenido sospechas de que la muerte de Orea en febrero de 1990, que según la policía tenía VIH, fue provocada. Dicen que le dio sida. Fue una muerte muy rápida, demasiado rápida diría yo. Murió de disparos cardiorrespiratorios. O sea, asfixiado. Entonces no entiendo. A día de hoy, tanto Sara como Álvaro de León siguen en prisión. Sara purga una pena de 62 años y León sigue sin condena. Se encuentra en prisión preventiva después de más de 35 años y no se ha podido celebrar un juicio debido a las múltiples trabas y recursos que ha ido imponiendo. De hecho, ha llegado a decir que habla todos los días con el diablo y con su padrino para pedir un examen psiquiátrico. A Serafín Hernández García, David Sernavaldez y Sergio Martínez Salinas también les impusieron 67 años de cárcel en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Vitoria, que luego se lo redujeron a 50. Solo Ovidio Hernández García y Malio Fabio Ponce Torres siguen prófugos.